Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Quiero decirles que el día de hoy nos sentimos en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo muy contentos, nos sentimos satisfechos porque el pueblo de México tiene que saber que les estamos cumpliendo. El mensaje que el día de hoy vengo a dar en tribuna es dirigido al querido pueblo de México. Revocación de mandato es un compromiso. Es un compromiso del movimiento y de la coalición que hizo que muchos de los legisladores y legisladoras que el día de hoy hemos tenido la oportunidad de estar aquí representándolos de manera legítima y de manera digna, se haga una realidad. Es un sueño tan anhelado que incluso muchos de nosotros pensamos que jamás lo podíamos ver materializado. Y el día de hoy lo único que estamos haciendo es aprobar la forma y los mecanismos en el que vamos a poder hacer realidad este sueño. En el que le vamos a dar la oportunidad a los miles, millones de mexicanas y mexicanos de que decidan que si el presidente de la república no está haciendo bien su función, que si el presidente de la república no está haciendo bien su tarea, que se vaya. Porque hay una máxima del pueblo de México que en el dos mil dieciocho se vio materializada en esta Cámara de Diputados. El pueblo pone y el pueblo quita, que es igual a revocación de mandato. Le faltaba reglamentar la forma en que podíamos llevar a cabo o vamos a llevar a cabo esta revocación de mandato. Y a pesar de los múltiples intentos de la oposición a través de algunas instituciones electorales en donde todavía se encuentran enquistadas las viejas prácticas por impedir que la revocación se lleve a cabo en nuestro país, quiero decirles que muy a su pesar la revocación de mandato va a ser una realidad. Y va a ser una realidad porque el pueblo de México así lo ha decidido. Porque los diputados y diputadas que el día de hoy somos mayoría en esta Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores no somos más que la representación legítima del pueblo de México. Le pese a quien le pese y le guste a quien le guste. La oposición, ¿qué ha hecho la oposición? Lo único que ha hecho es confundir a los ciudadanos. Pero quiero decirles a la oposición que por si no se habrán dado cuenta, el pueblo de México ya no les cree. Ya no confían ustedes. Ya les dio la oportunidad de que los gobernaran, los representaran y lo hicieron mal. Y prueba de ello es que hoy somos mayoría un movimiento diferente. Un movimiento que todavía creemos que la transformación del país es posible. Y muchos mexicanos y mexicanas que todavía tenemos la esperanza de que las cosas en México sean diferentes. Hoy le digo a esa oposición que si tanto se quejan, que si no les gusta este gobierno, esta es su oportunidad. ¡Aplíquense! ¡Promuevan la revocación de mandato! Ustedes mismos han contribuido para que esta revocación de mandato, muy a su pesar, sea una realidad. ¿Por qué se quejan tanto si la ley en este momento les está entregando el instrumento legal para poder hacer realidad ese descontento que dicen tener ustedes? Y no solo ustedes, sino de las mexicanas y mexicanas que ustedes dicen representar. Este es su momento. Este es el momento de los hechos. Dejémonos de hipocresías, dejémonos de dobles discursos, dejémonos de ser doble cara. Y entonces vamos a aplicarnos a este instrumento que además es un instrumento constitucional. Hoy solamente estamos aprobando la ley reglamentaria. Mejor pónganse las pilas, pónganse a trabajar y dejen de dar tanto discurso aquí arriba. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, estamos convencidos que a través de la aprobación de esta ley, como bien lo dice nuestro lema, vamos a empoderar al pueblo. Porque en el PT sostenemos que la unidad nacional es todo el poder al pueblo. Es cuanto y muchas gracias.